El deseo de colocarse la vacuna contra el COVID-19 hizo que miembros del sector educativo en Pérez Celedón llegaran desde la madrugada de este lunes para hacer fila en las afueras del Salón Comunal de Palmares en Daniel Flores. Uno de esos casos fue don Selvin Fallas. Estamos aquí desde las 3 y 10 de la mañana porque según parecía muchos iban a venir desde temprano a hacer fila y pensando en que quizás podíamos llegar a tomar un buen espacio, llegamos muy temprano. Los veo bien preparados, vinieron con sillas y todo. Sí, claro, porque sabíamos que la espera era más de 6 horas, entonces por lo tanto trajimos sillas y todos los protocolos para estar acá. También don Víctor Julio Montes llegó desde muy temprano con la ilusión de vacunarse. ¿Desde qué hora está por acá don Víctor? Estoy aquí como de las 3 y 45 más o menos. ¿No se la jugó desde temprano? ¿Mejor se vino? No se puede, no hay que jugársela con esta oportunidad que se dio hoy. Tenemos mucho tiempo a estarla esperando. ¿Cuál es su opinión de tener ese chance ya como ciudadano? Es lo que estamos esperando todos en realidad. El virus no es jugando, no es vacilando el asunto, entonces había que aprovechar hoy que se coordinó con el MEP para poder venir a vacunarnos. Los funcionarios del MEP son conscientes de la importancia de recibir esta vacuna contra el COVID-19. Aunque no es totalmente seguro, pero sí es un recurso que debemos de aprovechar porque es una posibilidad de mantener y resguardar la salud, tanto de propia como a nuestras familias y de los estudiantes. ¿Te hay agradecidos por las entidades regionales que hicieron el esfuerzo para hacer llegar estas vacunas a nosotros? Bueno, pienso que es excelente. Como docentes, pues lo estábamos necesitando, era justo y necesario y evidentemente por eso madrugamos, ¿verdad? ¿Desde qué hora por acá? Más o menos como seis y media llegué. ¿Su opinión de tener ese chance hoy de recibir la vacuna? Bueno, esto es una bendición de Dios que nos permite poder venir a inmunizarnos de ese terrible virus y agradecer a todas las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación, por esta oportunidad que nos brinda a todos los funcionarios del MEP. En realidad considero que es una excelente oportunidad porque, bueno, para nadie es un secreto que la inmunización es súper importante, ¿verdad? Entonces, de ahí aprovecharla. Agradecemos el esfuerzo que han hecho las diferentes instancias para que esta vacunación sea posible a todo el sector de la educación y poder tener un retorno a clases con mucha seguridad. En el MEP tienen claro que por la cantidad de funcionarios que trabajan en la regional generaleña, las vacunas disponibles para este lunes solo abarcaron una parte de la población educativa. Hoy es porque dentro de los procesos vacunatorios como que hubo poca respuesta en algunos sectores, entonces nos llamaron para que pudiéramos traer al menos unas 1.300 personas el día de hoy. Pero, sin embargo, el proceso de vacunación para los docentes continúa porque nosotros tenemos aquí en Pérez Celedón cerca de 4.000 funcionarios. Entonces, obviamente hoy no se va a terminar, pero ya hoy arrancamos con el proceso y si Dios quiere estaríamos coordinando con el Ministerio de Salud y con la caja para continuar con el proceso de vacunación a los compañeros que no alcancen las fichas el día de hoy o que no pudieron acercarse el día de hoy. Nueve equipos vacunadores colaboraron con este proceso de inmunización. Tenemos nueve equipos vacunadores que van a estar nueve compañeros completamente vacunando, eso rápido cuando ellos ya podamos organizarnos. Y qué dicha, qué dicha que pudieron responder al llamado y que yo creo que más bien nos va a hacer falta vacuna al final, pero aquí vamos a estar hasta que se acabe la última vacuna. El grupo de docentes es un grupo grande, entonces hoy disponemos de un poquito más de 1.400 dosis para aplicar de acuerdo a la planificación y la disponibilidad y todo lo demás, ¿verdad? Entonces esas son las que vamos a aplicarles a ellos y aprovechar para sacar todo lo que podamos, digámoslo así, para vacunarlos y protegerlos a todos los que podamos hoy. Un avance importante en la vacunación contra el COVID-19 en Pérez Celedón, que arrancó este lunes desde las 8 y 30 de la mañana.